¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal de Amucia. El día de hoy tenemos una emergencia nacional aquí en México. Es algo que afecta gravemente a toda la comunidad metalera. Recién me acabo de enterar que el próximo 11 de junio, en el Zócalo Capitalino, el cantante juvenil de pop Justin Bieber se va a presentar en un concierto gratuito. Y eso es algo que la comunidad metalera no puede aceptar. Es una blasfemia. Estoy bromeando. Pero sí hay algo serio que hay que hablar acerca de esto. Vamos a hablar de Justin Bieber. Vamos a hablar de este jovencito. ¿Cuál es el problema con Justin Bieber? Que a la comunidad metalera no le gusta. Sobre todo a la comunidad metalera joven. Aquellos chavos de 16, 17 años, 18. Que están escuchando un par de grupos de metal y ya se sienten que son los dueños de toda la verdad y que pueden osar y criticar. Pero criticar con el insulto, no criticar con bases musicales. A Justin Bieber. ¿Quién es Justin Bieber? Justin Bieber es un cantante de origen canadiense, jovencito, que empezó haciendo sus videos en YouTube. Igual como lo hago yo, él exhibiendo su talento musical, acá, cantando, haciendo covers, etc. Le tocó la suerte, la fortuna, la divina providencia de que un productor norteamericano de hip hop negro, creo que se llama Usher, no estoy seguro, lo toma, lo produce, pule su imagen y lo hace una superestrella. Una superestrella a tal grado de que su primer disco vendió millones, se hizo famosísimo alrededor de todo el mundo, hasta una película sacó. Recuerdo tranquilamente yo sentarme en Cinemark a ver una película de drama o de acción, no estoy seguro, y que me sale en la pantalla próximamente la gran película de Justin Bieber hablando de sus orígenes, de su vida, de su éxito comercial, etc. ¿Qué bien? Hago este video porque mucha gente piensa erróneamente de que yo soy una persona elitista y que no me gusta, todo lo que no me gusta lo critico y lo desprecio y no hablo y hablo mal de él. No, señores, critico con bases, critico con criterio, no estoy insultando a los artistas, me tiene sin cuidado el éxito económico de los artistas. Qué bueno que tengan éxito económico. Critico cuando un artista hace música de mala calidad en el género que ellos lo componen. Ahora, sigamos con Justin Bieber. ¿Para quién está dirigida la música de Justin Bieber? Está dirigida para gente que quiere consumir música pop. ¿Qué significa pop? ¡Pop! Pop un momento está aquí, pop un momento desapareció. y en ese aspecto, y en ese aspecto, las melodías, las notas, y la música que genera este artista, pues tienen éxito, y tienen éxito con el auditorio al cual están encaminados. Ahora, ¿cuántos de los chavitos que se dedican a estar insultando, a estar mentando, inventando, inventando la madre en diferentes videos de YouTube del chavito Justin Bieber realmente conocen el disco, realmente lo han escuchado? ¿O los discos que este muchacho ha sacado al mercado? Yo sí. Yo sí agarré mi mejor par de audífonos, me senté, tomé un café, y escuché a detalle toda la obra que presentó Justin Bieber en aquel entonces con su primer LP, o CD. Y, la música para lo que estaba hecho, sí está hecha, es música para las masas, y por el propósito que tiene, lo cumple, pero con creces, por eso se hizo tan famoso. Son notas agradables, son notas muy sencillas, son notas de chicle, pero cumplen su propósito. Y están hechas bien, es una buena producción musical para lo que está encaminada. A ti, metalero joven, no te hace más hombre, no te hace muy malo, no te hace más macho, ni te, ni te gana migas con una persona como yo, que tengo muchos años en el metal, podría ser tu padre. El que critiques, insultes y ofendas, y estés pululando de todo tipo de ofensas, los videos de Justin Bieber, hasta llamando a una comunidad metalera, a tratar de acabar con esa música del demonio, esa música que te impide a tu música tener los espacios que tú quieres que tenga. Realmente quieres que el metal tenga esos espacios. Realmente te gustaría estar viendo a tu banda favorita, no voy a dar nombres, pero a tu banda favorita te gustaría tenerla 24 horas al día en radio. te llegaría a hartar y empezarían a surgir nuevos movimientos musicales que reemplazarían y serían lo que sería realmente el underground. La música verdadera no necesita ser publicitada, la música verdadera la siente y la gente que realmente ama esa música que realmente está dedicada a buscar con afán aquello que realmente tiene un talento profundo en composición, en idea y en estructura, lo busca solito. todo ese esfuerzo que tú pones metalero en estar criticando, odiando, tratando hasta de mandar virus a veces a las gentes que, a los chavitos que les gusta la música de Justin Bieber, tratas de mandarles virus e insultarlos y ofenderlos, todo ese esfuerzo que pones en eso, ¿por qué no lo haces en escuchar otro tipo de música? ¿Por qué no te sientes a escuchar un disco de jazz? ¿Por qué no te sientes escuchar un disco de música alternativa? ¿Por qué no escuchas rock en oposición? ¿Por qué no escuchas rock progresivo? ¿Por qué no te vas antaño inclusive a conocer la obra a fondo de gente como Frank Zappa, de gente como Los Beatles, de gente como Grand Fund Railroad, como todos ellos? a conocer realmente a conocer a los Beatles, a conocer quién es Black Sabbath, no solamente presumir la playera, sino conocer a fondo su discografía, eso es lo que deberías estar haciendo si te interesa la música, no odiando, mentando, insultando a las personas que les gusta Justin Bieber, yo escuché la obra de Justin Bieber como ya lo dije, no es algo que vaya yo a volver a escuchar, pero conozco su obra y la juzgo tal cual es, por el mérito que tiene, y su mérito comercial es mucho, porque por algo está, por algo vende, la gente puede mover hasta el pie con ellas, yo así como me ve con toneladas de música en mi colección, tengo a Lady Gaga y no me molesta, no me insulta, no me siento menos el hecho de que me guste, y a Lady Gaga la tomo en su contexto, la escucho, la escucho con mucho beneplácito, tanto así que ya me harté de escuchar sus discos, tengo The Fame y tengo The Fame Monster y tengo el Born This Way y conozco perfectamente que su rola, que fue su primer single, es una rola que viene de Madonna, quien conoce de la historia del pop sabe de esto, de eso se trata, de realmente criticar con bases, pero una cosa es criticar y otra cosa es ofender, no te vuelves muy malo por usar una playera metalera, no te vuelves muy malo por tener la greña larga, no te vuelves muy malo por tener cara de maldito, no te vuelves muy malo por ofender a las personas en YouTube, no es de lo que se trata, si la gente va a llenar la plancha del zócalo para ver a Justin Bieber, que bueno, que se diviertan, que la gente paga cantidades enormes de dinero por ver a esa música, que bueno, no están, Justin Bieber no está pretendiendo ser el hilo negro de la música, no está haciendo, diciendo, yo soy, uff, te estoy presentando música que jamás ha sido escuchada, no, el propósito de Justin Bieber es vender y vender mucho, y que bueno que venda mucho, no hay ningún problema con eso, si Justin Bieber pretendiera ser el hilo negro, como otras bandas, como otras gentes, y que se presentan como tales, eso sería otra cosa, criticar musicalmente es una cosa, pero es una crítica, es una opinión, ofender es otra, y no me gusta ver como los que se los chavos que se dicen metaleros se la pasan ofendiendo en los videos de Justin Bieber, no señores, no, no se trata de eso, búsquense otro pasatiempo, hay otras maneras de manifestar que eres metalero, te dan ganas de ser metalero, te dan ganas de presumir que eres metalero, conoce, estudia, lee, infórmate, yo le deseo todo el éxito del mundo a Justin Bieber, a Madonna, a Radiohead, a Metallica, a todos, si los critico o llego a criticarlos será musicalmente lo que ofrecen, pero no los voy a ofender, no los voy a insultar, no voy a estar inundando su canal, no voy a estar inundando el canal de otras personas que si les gusta, mentándoles la abuela, creo que hay una diferencia, y Justin Bieber tiene todo el derecho a ser todo el dinero del mundo, así como todos tenemos el derecho a escuchar lo que nos plazca, cuando critico algo lo hago por la música, no lo hago por lo famoso que es, ese punto quede, quede claro, así que yo te invito a ti metalero joven, los de antaño no me interesan, ellos tienen su gusto perfectamente definido, sino aquel metalero que es joven, aquel metalero que apenas empieza, que está educando su gusto musical, a que escuches una variedad tremenda de música, escuches a todo, aquella musiquita que tanto te molesta que a tu novia le guste, a tu chavita le encante, siéntate y escúchala, y analízala, y críticala, pero desde un punto de vista objetivo, a mí no me gusta Damaris Volta, lo respeto muchísimo, no me gusta su música, a mí Radiohead tampoco me interesa mucho, pero me he sentado a escuchar los discos de todos ellos, 30 Seconds to Mars es altamente criticado por tener a un artistilla de Hollywood, Jared Leto, Jared Leto, creo que se llama, se hizo famoso, dicen que se hizo famosa su banda, porque el señor ya tenía dinero previamente por su carrera actoral, quizás sí, quizás no, pero hay que estudiar su música, entenderla, y si no lo quieres hacer, si no te interesa, si no te quieres molestar, en leer, en escuchar, y en saber, por lo menos no los ofendas, menos criticarlos, porque criticarlos, ¿cómo los puedes criticar si no los conoces? no los ofendas, yo Justin Bieber no me interesa, no me interesa lo que él haga, no me interesa si su música va a transformar la vida de alguien o no, no me interesa si la gente llora y se agarra a golpes por ir a verlo, qué bueno que tenga éxito el muchachito, yo lo lo critico musicalmente, no me parece música, de lo mejor se me parece una música muy sencilla, muy sin chiste, pero no me molesto con ella, no estoy insultándolos, no estoy insultando en los foros que venga, es una pequeña reflexión que quise hacer ahorita, aprovechando que el muchacho nos viene a visitar a tierras aztecas y que se va a presentar y que seguramente va a haber y mucho troll, mucha gente, dedicada a estar ofende y ofende y ofende y ofende y rasgándose las vestiduras cuando en realidad ni conocen musicalmente al señor, siéntense y escuchen, critiquen desde el punto de vista musical, no ofensas, estamos de acuerdo, eso es todo por el día de hoy, les agradezco muchísimo su atención y seguimos aquí en su canal de Amosio, adelante.